Tuberculosis bovina ¿Por qué interesarse en conocer acerca de la tuberculosis bovina? Porque está presente en todas las regiones de Chile Porque puede afectar a su ganado Porque puede significarle pérdidas económicas Porque las personas podemos contagiarnos de los animales infectados La Dirección Regional del Servicio Agrícola y Ganadero de la Región de los Lagos Informó en un comunicado que la institución instruyó mantener régimen de cuarentena En 75 predios agrícolas de la zona Debido a la existencia de animales infectados con tuberculosis bovina Pero... ¿Qué es la tuberculosis bovina? La tuberculosis bovina es una enfermedad contagiosa y de curso crónico Causada por la bacteria denominada Mycobacterium bovis Esta enfermedad está distribuida en todo el mundo Y en Chile está presente en todas las regiones de nuestro país ¿Y a quiénes afecta esta enfermedad? Afecta principalmente al ganado bovino Pero también puede transmitirse a una gran diversidad de animales Como caprinos Ovinos Ovinos Cerdos Cerros Perros o caninos Gatos o felinos Animales silvestres Y en general afecta a todos los mamíferos, incluido el ser humano ¿Cómo se transmite? Por contacto cercano entre animales Esto es principalmente por contagio a través de la vía aérea Basta con que un animal dentro del grupo esté infectado para que contagie al resto Por contaminación de bebederos y comederos con secreciones de distinto tipo Como secreciones nasales, tos o saliva También se transmite a través del consumo de letra Tanto en los animales como en los humanos También existe riesgo de transmisión al trabajar con animales infectados Es decir, tiene un alto riesgo laboral Aquí cobra especial énfasis las actividades en que se requiere un mayor contacto entre animales y trabajadores Por contacto con secreciones de un animal infectado En ese sentido, la leche también es considerada como una secreción Por tomar leche cruda de animales contagiados Esto es muy importante principalmente en seres humanos De ahí que la leche y los productos que derivan de ella deben ser consumidos, hervidos o pasteurizados Por monto natural, el coito entre los animales es otra manera de contagio Pero es necesario destacar que la vía aérea es la principal vía de contagio entre animales Signos de la enfermedad Normalmente los animales no presentan signos clínicos, pero si lo hacen, estos podrían ser Tos persistente por más de 15 días Debilidad corporal Pérdida de peso Y en los casos más graves, incluso se produce la muerte del animal Si usted sospecha de tuberculosis bovina, debe comunicarse con su veterinario Mientras tanto, debe aislar a los animales en un corral con comederos y bebederos aparte Luego debe comunicarse con el SAC al número 681-81-724 Diagnóstico Un veterinario acreditado por el SAC realizará el diagnóstico de la tuberculosis bovina Levantará la cola de su animal y limpiará la zona con un algodón sin desinfectante para evitar la irritación Luego de esto, inoculará la prueba de tuberculina a 6 cm de la base de la cola Si a los 3 días de la inyección su animal presenta inflamación, significa que es positivo a la prueba de tuberculina Aíle a los animales que la presenten y contáctese con el SAC El diagnóstico también puede ser realizado en el matadero Un médico veterinario certificado inspeccionará algunos órganos del animal Y dependiendo de la gravedad de las lesiones, el animal podría ser parcial o totalmente decomisado Tratamiento En los animales no se realiza tratamiento porque no asegura la eliminación de la bacteria Si una persona sospecha de haberse infectado, debe acudir a un centro asistencial En Chile el tratamiento es gratis ¿Cómo prevenir la tuberculosis? Acatando las disposiciones del SAC en el marco del plan de control y erradicación Compra animales y sus productos de predios certificados como libres de tuberculosis Instale cercos perimetrales para evitar el contacto con animales de otros predios o con animales que estén infectados Evite la crianza de perros o gatos con bovinos Como las infecciones no tratadas pueden ser mortales para los seres humanos Se recomienda consumir productos lácteos y sus derivados siempre hervidos o pasteurizados Plan de control y erradicación del SAC Este busca controlar la infección entre Arica y Bio Bio y erradicarla entre la Araucanía y Magallanes en un lapso de 18 años Las estrategias para cumplir este plan son Diagnosticar de forma obligatoria Eliminar los animales infectados Controlar el movimiento del ganado entre la zona de control y la zona de erradicación Dar un incentivo por parte de las empresas privadas pagando más por el litro de leche que esté libre de tuberculosis